Continuamos con el video tutorial del módulo CIGEDA. En esta ocasión explicaré sobre la sección de documentos recibidos. Entonces nos dirigimos a CIGEDA, Bandeja Departamento, Recibidos. Aquí cada departamento, cada dirección o unidad departamental, podrá visualizar la lista de sus documentos que están todavía aún pendientes de tramitar y cuáles han sido atendidos. Es decir, los de color rojo van a ser los que están todavía pendientes y los de color verde que ya han sido atendidos. Aquí vamos a tener la opción de sumillar. Seleccionamos el documento que vamos a tramitar, damos clic en ver y elegimos la opción. En este caso vamos a elegir la opción sumillar. Vamos a elegir el departamento que vamos a destinar la sumilla, interno departamento y aquí se va a sumillar que va a ser para tratamiento de consejo universitario. Seleccionamos la dependencia que se va a sumillar y aceptamos datos. Entonces ya hemos colocado la sumilla. Ahora damos clic en el botón Ejecutar para realizar la respectiva sumilla. Como ustedes pueden ver, se actualizó automáticamente de color verde porque ya ha sido atendido el trámite. Tenemos aquí otro trámite pendiente. Vamos a dar clic en la opción Ver y si queremos visualizar el documento como tal, damos clic aquí en Vista Previa para visualizar el documento. Damos clic en Cerrar. Aquí también tenemos otra opción de archivarlo o simplemente colocarlo como atendido y damos clic en Ejecutar. Esa es otra de las opciones que tiene aquí dentro de la sección de comunicaciones recibidas. Ahora, para poder visualizar la sumilla que indicó el señor rector al departamento de Secretaría General, pues aquí en la bandeja de recibidos de Secretaría General, seleccionamos y damos clic en Ver. Y aquí podemos verificar la sumilla que nos ha indicado el señor rector. Entonces, en este caso, pues ya después del trámite interno, de conocerlo ante la sesión de consejo universitario, ¿qué le corresponde a Secretaría General? Realizar la debida notificación. Entonces, aquí, para que todo el trámite se vaya enlazando, tiene que colocar la acción Responder con otra comunicación y dar clic en el botón Ejecutar. Aquí vamos a elegir el documento Memorando Circular porque va a ser para varios destinatarios. Aquí vamos a elegir los destinatarios. En este caso, ya tenemos creado un grupo que son las autoridades. Entonces, damos clic en Buscar y se van a enlistar las autoridades, las principales autoridades. Entonces, damos clic en Aceptar datos y luego en Guardar. Damos clic en el botón Siguiente para poder colocar el asunto de nuestro memorando circular. Vamos a colocar el cuerpo de nuestro documento, de la notificación. Vamos a colocar el tipo de letra y la justificación. Damos clic en el botón Guardar y damos clic en el botón Vista Previa para ver cómo está quedando nuestro memorando circular. Damos clic en Guardar y damos clic en Siguiente. Como ya tenemos anexos que están adjuntados, o sea, forman parte de nuestro trámite, tenemos la opción de reutilizarlos para no causar una duplicidad de documentos. Entonces, para poder reutilizar estos anexos, damos clic en el botón Obtener adjuntos reenviados y seleccionamos y seleccionamos y enlazamos y guardamos. Entonces, vamos a dar clic en el botón Guardar y clic en el botón Vista Previa para ver cómo está quedando nuestro memorando con la descripción de los asuntos, de los anexos. Como ustedes pueden ver, ya se cargó el anexo, se reutilizó. Como ya está todo correcto, en caso de que yo quisiera adjuntar un documento extra, pues, a ver. Cargamos el archivo y damos clic en el botón Guardar. Entonces, en este caso, como ya todo está correcto, damos clic en el botón Enviar comunicación.